Hola, bienvenidos a este clip. Para esta receta empecemos sazonando nuestras chuletas con sal, pimienta y unos dientes de ajo. Aquí te va un tip de cocina, si no tienes el instrumento ese que es para triturar los ajitos o algún molcajete, pues agarras una taza, yo te recomiendo una taza que no sea un vaso porque la taza es más ancha del fondo y con eso trituras los ajitos. También hagas lo mismo con la pimienta si no tienes el instrumento. Los aplastas bien bien, ocupas una servilleta y lo trituras hasta que se haga polvito. Antes de hacer eso, enjuague mis chuletas con agua para quitarles la sangrita, un poco la suciedad que traía. Ya que terminemos con la pimienta, revolvemos muy bien para que todas nuestras chuletas queden impregnadas del ajo, la sal y la pimienta. Ya teniendo esto listo, dejamos reposar un rato nuestras chuletas para que agarren sabor y nos pasamos a la preparación de la salsa de chipotle. Para hacer la salsa, solo utilice dos tomates rojos de tamaño regular y un chilito chipotle de los que vienen ya adobados en la latita. Todo esto lo pones en tu licuadora con un chorrito de agua, más o menos calculando que quede una salsa aguadita, no tan espesa, porque este calito nos va a ayudar a que se terminen de cocer nuestras chuletas. Después en un sartén colocas suficiente aceite y empiezas a poner cada chuletita, no te desesperes si no te caben por completo en el sartén. Las vamos a ir moviendo poco a poco para que todas queden bien selladitas. Colocando todas tus chuletas en el sartén, tapas y empiezas a cocinar a fuego bajo. Ya que esperaste unos minutitos, vuelve a revisar las chuletas y las que no tocaron el sartén directamente, ahora las pasas abajo y las de abajo hacia arriba, para que puedas sellar las que todavía están cruditas. Si detectas que alguna chuleta ya está bien sellada por una parte, entonces volteala para que empiece su cocción del otro lado. Vuelve a tapar para que el vaporcito ayude a la cocción de las chuletitas y no te queden tan secas. En caso de que así suceda, coloca un chorrito de agua y vuelve a tapar para que continúe con su cocción. Recuerda que debes de revisar las chuletitas todo el tiempo. Una vez que ya estén bien doraditas y selladas, agrega ahora sí la mezcla de tu chile chipotle. Sazona con sal, revuelve y vuelve a tapar. Recuerda que este caldito te va a ayudar a que quede bien cocida la chuleta, entonces sigue a fuego bajo y tápalo. Vueltea si es necesario las chuletitas, así se tiene que ver. Si quieres que tu mezcla, tu salsita quede más espesa, pues simplemente déjalo reposar un poquito más para que se consuma todo el agua. La verdad es que a mí me gusta caldocito, así jugosito, acompaña con arroz, unas tortillas y tu agua de horchata. Espero que este video te haya servido, te veo en la próxima. Gracias. 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 Gracias.